El diputado nacional Carlos Selva pertenece al bloque del Frente Renovador y está trabajando en un proyecto de ley para suspender las ejecuciones hipotecarias por lo menos 180 días. Vamos a hablar con él, vamos a ver cómo está toda esta situación. Diputado Selva, el gusto de escucharlo, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, buenos días. Buenos días a usted, buenos días a usted. Bueno, ¿qué nos puede dar en detalle, digamos, de este proyecto de ley? Fundamentalmente si usted entiende que esto puede avanzar en la Cámara, ¿no? Sí, primero hay que entender que cualquier programa, para hacer un poco de contexto, cuando surge la iniciativa de este programa de acceso a la vivienda, realmente cualquiera se nos viva favorablemente, porque obviamente que todos tenemos claro que es un ordenador social, el techo propio, que tiene que ver con estar, digamos, consolidando la célula básica de una sociedad como es la familia. Así que en ese sentido, obviamente todos tuvimos predisposición. En el camino de eso, bueno, el desastre y el fracaso de la política económica del gobierno ha traído consecuencias en todos los sectores y este no ha quedado ajeno. Los índices de actualización de esto están haciendo hoy casi confiscatoria la cuota para muchas familias y burdamente uno hace un ejemplo terrible, ¿no? Porque cuando le han plantado los inquilinos de los beneficiarios, perdón, de los créditos hipotecarios, al gobierno, bueno, el gobierno, ya los funcionarios del gobierno saben con posiciones como decir no son tanto los que están en problemas. La verdad es que hay, hoy te diría que el 80% de los que han sido deudores hipotecarios están con muchísima afectación de sus salarios a esto, por lo tanto están llegando al grado de incumplimiento. Eso motivó que, como no lo escuchaba más el gobierno nacional, pidieran una reunión en la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside Marcelita Paso, que diputaba también de nuestro bloque. Se hizo una reunión donde asistieron, bueno, deudores hipotecarios de los cuatro puntos cardinales del país. Realmente fue una reunión muy fuerte por el sentido de que se quebraba la gente, porque ¿qué es lo que pasaba? No lo escuchaban, no lo estaban dando a ninguna solución, el único planteo que le hacían era prorrogar, extender los plazos de la convocatoria, del plan, y en definitiva, la verdad, uno terminaba diciendo que no era una solución, porque si el proceso inflacionario sigue, lo único que estaban haciendo es ponernos en una situación de riesgo por más tiempo, y además, lo más dinamitante de los fundamentos del gobierno, es que en vez de ser inquilinos de una inmobiliaria, pasaban a ser inquilinos del banco de por vida. Ahora, Selva, ¿esto es solamente para los hipotecarios denominados a través del sistema UBA, o para todos los créditos hipotecarios en general? No, nosotros lo hicimos a través del UBA, y directamente relacionado con vivienda, porque pedimos, no entramos en la discusión de fondo de cómo hay que modificar el UBA en un proceso inflacionario como el que tenemos, que por sí lo tiene que hacer. Te digo que en esa reunión tuvimos dos elementos que nos obligaron a hacer este paso que vimos ayer, y una sesión especial. Primero, como te lo dije, gente de los cuatro puntos que había en el país, de Mendoza, Formosa, de Entre Ríos, y no estoy nombrando provincias a las áreas. Sí, sí. Tuvieron gente de Santa Fe, de todas las provincias que estuvieron. No hubo un solo legislador de Cambiemos para escucharlo. En la Comisión no fue ningún diputado nacional de Cambiemos para escuchar a la gente. Obviamente, ¿qué decimos nosotros? Hay que discutir el esquema de cómo se adecúan las cuotas de un plan hipotecario. Pero, digamos, esto se intentó aprobar ayer por sobretablas, ¿no? Es de entender que en la próxima sesión ordinaria el tema se va a tratar. Bueno, pero tenemos dos problemas. Lo que te quiero decir, el proyecto de ley propio es que justamente era suspender las ejecuciones. Porque lo que se dijo en esa reunión es que a la gente le están llegando los títulos ejecutivos de deuda. Con 90 días de atraso ellos te mandan la ejecución de remate. Digamos, entonces, hoy por hoy había que frenar esto. Ayer, cuando sentábamos, tuvimos el cuero suficiente para hacer la sesión, pusimos a sometimiento de, como no tenemos, Cambiemos, no hace funcionar las comisiones, no tenemos despacho de comisión. Para aprobar un proyecto necesitaron dos tercios. Bueno, cuando logramos el cuero, entraron. Cuando pusimos a votación si podíamos tratar este expediente, Cambiemos, votó en contra, no lo pudimos tratar. Así que está, ahora para que vuelvan las comisiones, que fue un poco la expresión de Graciela Camaño, y nos cierran el progreso, digamos, lo que estamos diciendo todos desde hace rato. Pero, digamos, en una próxima sesión, el proyecto puede salir votado con, digamos, con una minoría, con una mayoría simple, en este caso. No, no, pero tiene que tener el dictamen de comisión para tener eso. Correcto, correcto. Nosotros tenemos que presionar a la comisión de vivienda, la comisión, bueno, los tres pasos, porque también Cambiemos te lo mandan a comisiones que a veces no tienen que ver y te lo dilatan el tiempo. Ahora hemos acordado a la oposición de pedir prontamente la reunión de la comisión para hacer despacho de estos expedientes y otros que son emergencias también, y ahí sí con un despacho con mayoría simple lo podemos hacer. Bien. ¿Hay alguna presunción a grandes rasgos de cuántas personas, cuántas familias están sometidas en este problema? En el problema te diría que está el 100% de los beneficiarios porque la cuota ha subido por encima de los índices salariales. O sea, vos sabés que el tema de actualización tiene que ver con el proceso inflacionario más un 3 a un 11% adicional, según el banco que fuere, el incremento de la cuota. Hoy por hoy, la incidencia es que cuando vos vas a acceder al crédito te pide que no suspende tu cuota el 30% del salario para garantizarse la cobrabilidad. Bueno, hoy excede esos valores. Hoy excede esos valores de más del 30%. Entonces, digamos, se ha distorsionado todo, por eso que en los fundamentos de mi proyecto de ley, hago hincapié, en la ley de defensa del consumidor, en el Código Civil y Comercial de la Nación, que justamente prevé y la Constitución Nacional, a través del 42, artículo 42 y 43, le da tutela a los hipotecarios, al consumidor, perdón. Entonces, el anonimaje jurídico estorado, lo que tiene que ver es la voluntad política de discutirlo. Bien. Por último, lo cambio de tema. ¿Un balance de su parte, nada más, hacía grandes rasgos de lo que fue la vivida jornada de ayer? No, bueno, la jornada de ayer tuvo esto que terminó de llevarse todas las definiciones, más allá de muchísimas locuciones muy importantes, las definiciones de Graciela Camaño. Pero por eso, yo no quiero ser en esto reiterativo, pero vos me lo preguntás. El Congreso, cambiemos, no tiene mayoría total, pero sí es la primera minoría. Por lo tanto, preside la mayoría de las comisiones, y preside todas las comisiones más importantes del Congreso, las que definen prácticamente Hacienda, Presupuestos, Legislación General, todas las que harían que los proyectos, después de pasar por un ámbito donde si hay educación, digamos por la Comisión de Educación, si hay medio ambiente, por la Comisión de Medio Ambiente, cuando llegan a la última comisión, que siempre pasan por Presupuestos de Hacienda, Legislación General, y demás, todas esas las preside, cambiemos. ¿Qué ocurre? No te llaman a las comisiones. Entonces, los diputados nos reunimos, en el día antes de ayer, nos hemos reunido por un tema de medio ambiente, 12 diputados, demás, asesores por el otro lado, digo, no es que no se trabaja, lo que no se puede es que uno siente un trabajo casi de gusto, porque cuando tenés los proyectos definidos, los temas que la sociedad te está planteando, cambiemos, no te convoca la comisión, por lo tanto, si llevas, como ayer, los expedientes al recinto, necesitas una decisión especial, necesitas el cuarón propio, pero si no tenés los dos tercios, que dependés de los legisladores que cambiemos, no sea la aprobadora. Entonces, la frustración que se vivió ayer, es nuevamente, de antemano, cuando hablamos del cuarón, nos hicieron votar, a ver si podíamos incluir los proyectos. Votaron en contra. Cuando se estábamos hablando todos los legisladores, tanto de García Camaya, como todos los que pusieron, estábamos hablando, desde la impotencia, de que los expedientes ya habían sido rechazados media hora antes, de que no se iban a votar. Entonces, eso es lo que un poco tratamos de realmente hacer. El gobierno tiene una estrategia en que el Congreso esté cerrado, que no se discuta, no son los legisladores. Son legisladores que cambiemos, sí, porque se prestan a esto, pero digo, no somos los legisladores de la oposición. El Congreso tiene leyes de educación, leyes de salud, leyes de medio ambiente, todas las cosas que ya están prácticamente definidas, falta el paso por alguna comisión, para que puedan llegar a un recinto. Bueno, o revertimos esto, o visibilizamos para que la gente sepa, porque a mí no me gusta tener que andar dando explicaciones si trabajo o no trabajo, porque gracias a Dios puedo demostrarlo que sí, pero no tiene el resultado concreto mi trabajo. Correcto. Estamos escuchando al Diputado Nacional, Carlos Selva. Diputado, sabemos que está viajando rumbo a Azul, por lo tanto le agradecemos muchísimo la deferencia de habernos atendido. No, no, por favor, gracias de la exposición. Perdón, si a lo mejor me excedí, pero todavía había un poco de inercia de la bronca y la impotencia también. Que siga usted muy bien, muchas gracias. Un gusto. Bueno, así están las cosas planteadas en lo que hace a este proyecto para suspender las ejecuciones de los créditos hipotecarios UBA, ¿no? La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana. 100% periodismo. 100% periodismo.